En los dos anteriores episodios hemos analizado la fundación de Roma, así como los hitos más importantes acaecidos durante el mandato de los primeros cuatro reyes. Anco Marcio falleció por causas naturales en el año 616 a.n. Nuestra era. Le sucedió Lucio Tarquinio Prisco, el primero de los reyes etruscos, y su reinado lo podemos catalogar como crucial. En lo militar el nuevo rey concatenó diversos éxitos contra los sabinos y los latinos. Las ciudades que competían con Roma cayeron inexorablemente y pasaron a formar parte de la cada vez más extensa zona de influencia romana. Importantes villas como Cornículo, Cameria, Crostumerio, Nomento, Ameriola, Medulia y Colacia se rindieron ante el creciente poderío bélico de la nueva ciudad hegemónica del Lacio. Con el rey etrusco también llegó la costumbre de celebrar los triunfos, una tradición civil y religiosa que permaneció durante muchas centurias en el imaginario romano tras un éxito militar, donde el general o cónsul victorioso desfilaba por las calles exhibiendo los botines conseguidos. Podemos considerar a Lucio Tarquinio Prisco como uno de los urbanistas más importantes en los primeros tiempos de Roma. Suya fue la idea de modernizar la incipiente urbe con nuevas calles, barrios, calzadas y un foro que unía los montes Quirinal y Capitolio. El quinto rey romano fue el encargado de ejecutar las obras de la Cloaca Máxima, un complejo y avanzado sistema de drenaje que en los sucesivos siglos fue mutando en una red de alcantarillado tal y como la conocemos hoy en día. También se le atribuye a Lucio Tarquinio Prisco la fundación o consolidación del Circo Máximo, instalando unas gradas reservadas a los padricios y otros magnates de la ciudad. Tras sus victorias militares, el monarca etrusco ordenó la celebración anual de los Juegos Romanos, una serie de competiciones ecuestres, atléticas e incluso de lucha entre primitivos gladiadores. Después de numerosas reformas, en las siguientes centurias el Circo Máximo llegó a ser un hipódromo monumental, con capacidad para más de 150.000 espectadores y una longitud de 621 metros. A Lucio Tarquinio Prisco se le presupone ascendencia griega, una civilización que cuidaba mucho más la estética y la belleza que los por entonces parcos y austeros romanos. El rey ordenó construirse un gran palacio, una idea que adoptaron muchos de los patricios. Una miríada de suntuosas y lujosas domus florecieron en los barrios más pudientes de la ciudad capitolina, embelleciendo de esta manera el paisaje urbanístico. En cuanto a lo religioso, el quinto rey, tras el importante botín conseguido contra las ciudades de Corniculum y Apiola, se le atribuye la construcción del Templo de Júpiter en el Capitolio. Este santuario consagrado al dios Máximo, durante siglos fue el epicentro religioso de la ciudad de Roma, celebrándose en este sacro lugar los cultos y ritos más importantes. El reinado de Lucio Tarquinio Prisco duró 38 fructíferos años. El rey etrusco ejerció su gobierno con mano de hierro, controlando minuciosamente a los patricios y magnates romanos. Pero los hijos de Anco Marcio, el anterior rey, lograron vengarse. Unos pastores confabulados acabaron con la vida del quinto rey romano. Los relatos antiguos narran que Tanaquil, la viuda de Prisco, se sobrepuso a los intereses de los magnicidas, tomando la regencia del sucesor Servio Tulio, hasta que cumpliera la mayoría de edad. De esta manera, en el año 578 antes de nuestra era, ascendió al trono el sexto rey de Roma, Servio Tulio. Su origen es más que incierto. La leyenda dice que era hijo de Ocrisia, una mujer cautiva reducida a la esclavitud en la guerra contra la ciudad de Cornículo. De ahí, la raíz etimológica de su nombre, Servio, que denotaba su procedencia como un hombre destinado a servir. El propio Tiberio Claudio, uno de los más ilustres y eruditos emperadores, empedernido de la historiografía romana, apuntó que en realidad Servio Tulio era un militar etrusco llamado Mastarna, que cambió su nombre una vez se erigió como monarca romano. También, como hemos comentado antes, cabe la posibilidad que fuera hijo natural o adoptivo del anterior monarca. Sea como fuere, parece ser que Servio Tulio se mostró como un más que efectivo y buen hombre de palacio durante la regencia de su antecesor, favores que le sirvieron para casarse con Tarquinia, la hija legítima del rey. Tito Livio y Marco Tulio Cicerón afirman que Tulio fue el primer soberano de Roma, que ascendió al poder sin la aclamación popular y del Senado, saltándose de esta manera también el siempre respetado periodo de interregnum. Unos hechos que, como veremos posteriormente, le valieron no pocas contrariedades y problemas. Los más de 44 años de reinado del sexto soberano ciertamente son considerados como uno de los mejores y más recordados en todo el periodo monárquico romano. Servio Tulio fortificó Roma con las murallas serbianas, construidas con grandes bloques de ova volcánica. Estas fortificaciones fueron reformadas y ampliadas en el devenir de los años. En la actualidad incluso podemos apreciar algunas secciones de las mencionadas murallas serbianas. En lo militar, el sexto rey romano mantuvo una relativa paz con sus vecinos itálicos, manteniendo o mejorando las buenas enrelaciones o acuerdos de sometimiento que sus predecesores le habían legado. Servio Tulio destacó por su intensa reforma social y militar. Las tres tribus basadas en el origen histórico de sus miembros fueron sustituidas por cuatro nuevos grupos definidos según su lugar de residencia. Las tribus Suburana, Esquilina, Colina y Palatina. Una vez clasificada la población según su lugar de residencia, el sexto monarca romano reorganizó la sociedad de la urbe en cinco grupos según su riqueza. De esta manera quedó definida también la conformación del ejército, aumentando de manera exponencial las centurias que cada clase social estaba obligada a aportar a las milicias y legiones. A Servio Tulio se le atribuye también la consolidación de la ciudadanía romana. Cada varón adulto quedaba registrado según su tribu, centuria y clase, una forma mucho más fácil de poder censar con exactitud a la población total de Roma, una cifra que algunos historiadores sitúan en torno a 35.000 personas. El ejército, como hemos comentado antes, aumentó de manera notoria. Gracias a grabados de la época, podemos asegurar que las legiones romanas adoptaron el modelo hoplítico de los griegos, imitando de esta manera el armamento y las tácticas de guerra propias de las efectivas falanges. Como hemos dicho con anterioridad, la ascensión al poder de Servio Tulio, sin la aclamación popular y senatorial, le costó literalmente el trono. Lucio Tarquinio, descendiente directo de Tarquinio Prisco y yerno a la vez de Servio Tulio, derrocó al sexto rey de Roma. El historiador Tito Livio nos cuenta que el aspirante Lucio Tarquinio un día se presentó en el foro de Roma, acompañado por un puñado de fieles acólitos armados. Tarquinio denunció ante el pueblo y los senadores la ilegitimidad de su suegro, así como sus aspiraciones debido a sus derechos hereditarios. El propio Servio Tulio acudió al lugar del conflicto. Tito Livio cuenta que el posturante arrojó a la actual monarca escaleras abajo, dejándolo en muy mal estado. Servio Tulio luego fue rematado por sus detractores, así como por su propia hija. Terminaba de esta manera el reinado del sexto rey romano en el año 534. 44 años de certero y atinado reinado, una monarquía que estaba a punto de expirar con Lucio Tarquinio el soberbio, el último rey de Roma. Si bien los 25 años de reinado del séptimo y postrero rey han pasado a la historia como un periodo despótico y autoritario, cabe destacar las grandes hazañas militares lideradas por Lucio Tarquinio soberbio. El último monarca consolidó su dominio del lacio, conquistando y sometiendo a las ciudades de Pomecia, Tusculum y Gabios. Lucio Tarquinio además extendió la área de influencia romana fundando Signia y Circeo, sendas colonias ubicadas a unos 100 kilómetros al sur de la urbe romana. Podemos hacernos una idea de la preponderancia romana gracias al primer tratado firmado por la Urbe y Cartago, una de las más prósperas e influyentes ciudades del Mediterráneo. Este acuerdo, firmado en el primer año de la república, reconocía los derechos territoriales de Roma hasta la ciudad de Terracina, ubicada en la costa suroeste a unos 100 kilómetros de la ciudad de los Siete Montes. El hecho que una potencia del nivel de Cartago legitimara los dominios de Roma es una constatación del notable poderío militar y comercial que por aquel entonces atesoraba la ciudad fundada por Rómulo. Un episodio histórico, fuente de inspiración de numerosas obras de arte, fue el desencadenante del fin del sistema monárquico en Roma. Hablamos del ultraje de Lucrecia, una joven Patricia que fue forzada por Sixto Tarquinio, hijo y sucesor natural de Tarquinio el Soberbio. La desgraciada muchacha decidió acabar con su vida después de tan repulsivo acto, hecho que prendió la mecha del descontento popular y patricio ante las actitudes autoritarias y soberbias del rey romano y su familia. Lucio Junio Bruto, Publio Valerio Publicola y Espurio Lucrecio, el padre de la joven ultrajada, fueron los líderes visibles de una revuelta que se extendió por todos los barrios y calles de Roma. Lucio Tarquinio el Soberbio regresó de inmediato desde el asedio de la ciudad de Ardea, pero ya era demasiado tarde, el ejército se había puesto de parte de los sublevados. El último rey de Roma no tuvo más en remedio que exiliarse a Etruria, la gran rival política y militar de la ciudad que gobernó. Acababa de esta manera la etapa monárquica de Roma, una forma de gobierno que perduró por dos siglos y medio y que sirvió como base y fundamento de una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. El Senado acordó repudiar toda forma de gobierno autoritaria y monárquica. Comienza de esta manera la época republicana de Roma, una singular y muy estructurada forma de gobierno que marcó los designios de la ciudad durante los siguientes 500 años. Lucio Tarquinio el Soberbio intentó recuperar el poder, pero fue derrotado en las batallas de la selva Arsia y la del lago Régilo. Finalmente falleció desterrado en el año 495 en la ciudad de Pumas. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatinio fueron los dos primeros cónsules de una larguísima lista repleta de héroes y villanos, los hombres que asentaron y potenciaron el dominio itálico y marítimo de Roma por cinco siglos. En los siguientes episodios continuaremos en relatando los hitos, grandezas y miserias de la embrionaria civilización romana.